Saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Tony Pastrana y me encanta poder saludarles. Para el canal 12 de Valle de Upar el Nuestro y el programa en vivo y contigo de mi hermano El Rey Ali. Como siempre, vamos a presentar las cinco canciones más importantes del vallenato en Venezuela. Desde aquí, desde FM Center, Circuito Nacional con 60 emisoras y por supuesto conectados con el canal 979 de DirecTV. Bueno, esta semana la posición número 5 la ocupa el Príncipe Yair. Ya con varias semanas en nuestra cartelera el tema de Juan Yolis, Tu Mentira, un tema fabuloso vestido del sonido popular con el Príncipe Yair. Esta semana ocupa la posición número 5. Esta semana el puesto número 4 lo ocupa Diego Daza, a quien ya tiene, bueno, desde el lanzamiento de su álbum Atotimbal en octubre pasado. Estaba sonando con insistencia en nuestras emisoras. Bueno, y ya este es más o menos el cuarto, quinto sencillo. El Santo. Esta semana ocupa la posición número 4. Esta semana en la posición número 3, los infieles del vallenato. Los infieles suben una posición con el tema Pago el Precio. Clabado en Medellín, bajo la producción de la gente de Bell Music, está sonando con mucha fuerza esta etapa fabulosa de los infieles. Posición número 3, Pago el Precio. La posición número 2 de esta semana es para el meque, Jonathan Jaraba, un súper cantante, un muchacho que inició su carrera de la mano de Chelito de Castro en Código 3. Luego lo recomendamos nosotros para el Binomio de Oro de América. Allí se convirtió en un suceso. Luego fue a Cabras y ahora está regresando con este temazo en una colaboración con Tico Vega y la banda del 5. El Guayabo, posición número 2 esta semana. Y la posición número 1 esta semana le pertenece a Los Diablitos, ese legado fabuloso que inició Marjeles hace ya tantos años. Ahora, pues, estos muchachos toman el testigo con esta canción extraordinaria. Es como una segunda parte de aquellas tres noches de Jesús Manuel. Mil noches esta semana ocupa la posición número 1. Desde Caracas, Venezuela para el canal 12 de Valledupar el Nuestro. Soy Tony Pastrana. Hasta la próxima semana.